Gloria, el Padre y la Ligia, el Espíritu Santo. Hermanos, llegados al fin de esta jornada que Dios nos ha concedido, reconozcamos humildemente nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he tocado mucho de pensamiento, palabra, obra y gracia. Con mi culpa, con mi culpa, con mi culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre digo, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí y ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de los otros. Señor, perdone nuestros pecados, y nos siga la vida eterna. Amén. Podéis sentarnos. Repetimos la antífona. Sé tu Señor la roca de mi refugio, un baluarte donde me salve. Sé tu Señor la roca de mi refugio, un baluarte donde me salve. A ti, Señor, me acojo, no quede yo nunca defraudado. Tú que eres justo, ponme a salvo. Inclina tu oído hacia mí. Ven a prisa a librarme. Sé la roca de mi refugio, un baluarte donde me salve. Tú que eres mi roca y mi baluarte. Por tu nombre dirígeme y guíame. Sácame de la red que me ha entendido, porque tú eres mi amparo. A tus manos encomiendo mi espíritu, tú, el Dios real, me liberarás. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, a él siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sé tu Señor la roca de mi refugio, un baluarte donde me salve. Sé tu Señor la roca de mi refugio, un baluarte donde me salve. Vamos a repetir la roca. Desde lo hondo a ti grito, Señor. Desde lo hondo a ti grito, Señor. Señor, escucha a mi voz. Estén tus oídos atentos a la voz de mi subida. Si llevas cuenta de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Pero de ti procede el perdón y así un punto de respeto. Mi alma espera en el Señor, espera en su palabra. Mi alma guarda al Señor más mal sentinela en la luz. Aguarde a él al Señor con mal sentinela en la luz. Porque del Señor viene la misericordia, la redención copiosa. Y él redimirá a él de todos sus delitos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, a él siempre, por los siglos de los siglos. Juntos la típula. Desde lo hondo a ti grito, Señor. Desde lo hondo a ti grito, Señor. De la carta de los efecios. No lleguéis a pegar. Que la puesta del sol no sorprende a vuestro enojo. No dejes lugar al diablo. Palabra de Dios. Palabra de Dios. A tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. A tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Tú, el Dios real, no librarás. Encomiendo mi espíritu. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. A tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. En la pista. Sálvanos, Señor, en los despiertos. Protégenos mientras dormimos. Para que veamos un fin y descansemos en paz. Sálvanos, Señor, en los despiertos. Protégenos mientras dormimos. Para que veamos un fin y descansemos en paz. Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar tus tiempos en paz. Porque mis ojos han visto a tu sangre. A quien has presentado a todos los santos. Luz para lograr las naciones. Y gloria a tu pueblo y rey. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Para que veamos un fin y descansemos en paz. Sálvanos, Señor, en los despiertos. Protégenos mientras dormimos. Para que veamos un fin y descansemos en paz. Oremos. Señor Jesucristo, que eres más. Que eres más. Que ofreces a los que vienen a ti. Y no te puedes aceptar los deseos y las acciones de este día que hemos terminado. Que podamos descansar durante la noche. Para que así, renovando nuestro cuerpo y nuestro espíritu. Perseveremos constantes en tu servicio. Que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Recienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Salve. Reina de los cielos. Señora, señora, señora de los ángeles. Salve, raíz, salve, puerta. Abriste el camino a nuestra luz. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!